En el marco de las jornadas de capacitación a comunicadoras y comunicadores pertenecientes al Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios, la Agencia Nacional de Noticias, TELAN, firmó un acuerdo a través del cual se intercambiará los servicios informativos con las 870 comunidades que pertenecen a los 28 pueblos de la zona sur del continente. Nos va a permitir recibir los boletines, los cables oficiales de la agencia y a su vez el equipo de comunicación proveer de información de los pueblos originarios desde el interior de los distintos territorios, provincias, a la agencia. Eso es importante y visibiliza de alguna manera, continúa visibilizando a los pueblos originarios a partir de la sanción de la ley de medios. A nosotros nos interesa no solamente poder recibir noticias de ellos para difundir, sino también que se integren como una red de comunicadores que nos den información directa para radio, para televisión, para los medios gráficos, de lo que ellos ven de sus comunidades, de cómo ellos viven las cosas, de su punto de vista. Digamos, porque esta etapa que encabeza Cristina lo que hace es incluir definitivamente a todos los sectores que estaban postergados o excluidos. El trabajo más importante es el trabajo que podemos llegar a hacer en los territorios y las capacitaciones que podamos llegar a tener para trabajar en radio, hacer diarios, hacer páginas en internet, televisión, si es que se puede hacer televisión quizás a futuro. Y otra cuestión muy importante para destacar de este encuentro es precisamente el encuentro de todos los pueblos originarios. Para nosotros empezar a apropiarnos de la herramienta audiovisual y de comunicación es muy importante porque empezamos a desmitificar muchas cosas que se construyeron sobre nuestra identidad principalmente. ¿Cuál es la importancia de que los pueblos originarios trabajen en el tema de la comunicación tanto en formación como en este tipo de convenios que se van a firmar hoy? Es sumamente importante porque es la herramienta que están necesitando y hemos estado necesitando y por la cual hemos estado trabajando también los pueblos originarios en razón de visibilizar cada uno de los procesos de lucha y de resistencia que tenemos en cada uno de nuestros territorios. La expectativa que nos genera esto es transmitirle la visibilidad de nuestro pueblo al país para poner en público conocimiento de las experiencias que vivimos en territorio de cada uno de los pueblos, de las realidades de cada uno de ellos, que tenemos las problemáticas y también las cosas buenas y la cultura que nosotros tenemos para mostrarle a la sociedad que realmente en los últimos tiempos ha sido invisibilizada por los modelos económicos. ¡Gracias! 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 Gracias.